Gracias, Amado, Francis, Nay, y a todo el equipo de producción, y es a usted que nos está viendo. Miren, quienes ven este programa desde sus inicios saben que yo siempre soy un defensor de los derechos fundamentales de las personas, independientemente de qué usted haga o qué no haga. ¿Por qué? Porque el que ha estudiado, y Amado está aquí, que es un experto en la materia, el que ha estudiado mínimamente, mínimamente, la historia del derecho penal sabe de dónde viene el derecho penal. Desde antes que te decían, quien te investigaba era el mismo que te acusaba, y tú no tenías derecho a defenderte. Pero desde utilizar mecanismos, como por ejemplo, vamos a ver si usted es inocente o si usted es culpable. Agárrese ahí ese hierro al rojo vivo durante un tiempo, y luego, esa herida que le provocó esa quemadura, si se sanan pronto, usted es inocente. Si dura mucho, usted es culpable y lo mataba. O mire, tráguese ese pan de ese tamaño, si se lo traga y no se murió, usted era inocente. Si se lo traga y se ahoga, usted era culpable. Terrible. Y desde ahí viene el derecho penal evolucionando. Pudiéramos hacer un programa de eso un día aquí, para que hablemos de la historia del derecho penal, para que vean lo que hemos conseguido. Hace exactamente, a propósito de lo que dice Irka, me sorprende que Irka, siendo abogado, diga, hicieron esto cuando no hay una sentencia firme que así lo diga. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Saludo a Yeye Concepción, que está aquí en el set. Un placer tenerte aquí, Yeye. Porque hace cuatro años, precisamente, una persona que mucha gente de San Francisco conoce como un deportista, un gran trabajador, fue sometido a la acción de la justicia. Oye, esto, Yeye. Lo acusaron de haberse robado 80 millones de pesos del caso de Mune. Póngame, por favor, la imagen, que duele ver la imagen ahora, pero yo la voy a poner porque tengo una buena noticia que compartir con ustedes. Francisco Matrillé, quien era, en el pasado, cajero de la compañía Mune, el que recibía el dinero, la gente viene, deposita, saca. Y entonces, Mune, que hasta el momento hay un desfalco, hay de más de 3 mil millones de pesos que no le han podido resolver a nadie. Atención, equipo de producción, le pasé las imágenes, por favor. Estoy hablando de eso. Y robando un 24% de la deuda. Me sacan de contexto, Israel, me desconcentro cuando no se hace lo que uno pide. Caramba. Porque es una cuestión. Entonces, miren, miren cómo llevan. Pónganlo en full pantalla. Miren cómo llevan a Francisco Matrillé. En ese momento, míralo ahí, Yeye. Míralo ahí en la pantalla. En ese momento, míralo allá. Él era un delincuente. Y el pueblo, mira qué ladrón. Mire. Imagino que dirían en los barrios, mira, tan serio que parecía. Ay, santísimo. Miren cómo lo llevaban. Como un vulgar delincuente. Y en ese momento, todo el mundo lo cree, porque lo dice el Ministerio Público, que se prestó a eso. Cuatro años después, señores, cuatro años después, un tribunal de primera instancia dice que él no es culpable y lo descarga. Miren el video ahí del momento. Ah, ya no había prensa ahí. Ven. Ya ahí no había prensa. Pónganlo en full pantalla también. No había prensa, porque ya eso no importa. Miren el momento cuando fue, miren la familia que ha sufrido en carne viva, señores. El dolor de cuatro años de haberle maltratado la imagen, de haber escuchado, me imagino, gente diciendo, mira, tan serio que parecía, el ladrón. Así, yo estoy seguro que le decían. Y ganaron la batalla, por menos la primera batalla. Yo estoy seguro que la van a ganar todas. Yo del principio lo dije. Por ese, yo metí a la mano al fuego, lo dije aquella vez y lo sigo haciendo. Y lo acusaron, lo utilizaron como un chivo expiatorio. Eso es un video particular. Aficionado. Eso fue alguien que lo grabó. Ahí no había prensa, porque ya a la prensa no le importa. Han pasado cuatro años, ya no era noticia, porque ya él era culpable para la sociedad. Mírenlo ahí cómo lo descargaron. Y aguantaron. Es decir, que quienes tomaron la imagen de la camioneta cuando lo conducían. Sí, fue la prensa. Póngala de diferencia. Miren que esto es un teléfono. Lo ve, que está de manera vertical y aquello está horizontal. Es aquello, es un trabajo profesional de un camarógrafo. Precisamente de aquí debimos cubrir eso. De aquí de Telenor debimos también ir a cubrir esa sentencia para que presentáramos los hechos. La parte principal y luego la parte final. Pero no lo hicimos. Y así, esa es la vaina. Por eso es que yo desde aquí trato de denunciar para que cambiemos el sistema. Porque le pasó a Francisco, pero le puede pasar a usted. Me puede pasar a mí, le puede pasar a Yeye, a Nayi, a Francia Amado, a Israel, al camarógrafo, al dueño de la empresa, al que dirige prensa. A todo el mundo le puede pasar. Entonces, señores, por eso es que no se puede hablar por boca de ganso. Y el artículo 95 del Código Procesal Penal, y esto es un consejo que le voy a dar aquí, ¿verdad? Establece como derecho del imputado no ser presentado a los medios de comunicación de manera que manche su honra. Porque usted no ha sido condenado. Miren en primera instancia, mantengan las imágenes. Porque esto hay que darle duro. Y una crítica, o más bien un consejo al Ministerio Público. La ley de ustedes, la ley del Ministerio Público, le llama a ustedes a ser objetivo. ¿Ustedes sabían desde el pueblo lo sabía yo? Si yo lo sabía desde el principio, que ese hombre inocente, ustedes también lo sabían porque ustedes manejaban la prueba, lo que había en contra de él. Y se prestaron a ese juego sucio de Muné. ¿Qué hicieron? Les regalaron cuatro años a Muné de show Mediático, utilizando a Francisco como un chivo expiatorio, abusando de ese ciudadano. Abusando, también lo descargaron. Abusando de ese ciudadano. Porque si estamos hablando de tres mil millones de pesos que se perdieron, ¿cómo van a decir que ellos se robaron tres mil millones de pesos? Cuando le da un cajero, y a los cajeros se le hace un cuadre cuando termina la jornada. Abusadores, un abuso. ¡Qué bueno que le ganó! Y le van a ganar en apelación porque lo van a apelar. Y le van a ganar en la Suprema. Debió de salir acusado o perseguido por la propia empresa. Pero que fueron ellos los que se le dijeron. Pero en el trabajo de él. Y ahí estuvo, que estuvimos ayer compartiendo con ellos, en una misa de acción de gracias que él hizo. Yo sí me alegro de que la verdad saliera a la luz. No siempre sale a la luz. No siempre. En este caso sí salió. Y yo felicito a esa familia. Le estuvimos acompañando siempre porque era un abuso lo que estaban cometiendo. A eso es a que yo me refiero. Que los casos no se pueden tomar por cierto desde el principio porque lo diga la fiscal o porque lo diga un fiscal o porque lo diga un abogado o porque lo diga quien sea. Hay que ir a juicio. Hay que incluso. Yo creo que no debió eso, llegar a juicio. Porque el juez de la instrucción sabía lo que había ahí. Y debió decir, no, aquí no hay prueba suficiente. Ustedes lo que quieren es utilizar a esta persona como sido expiatorio. Y desde ahí cerrar el paso. Porque el juez de la instrucción, atención juez, usted es el juez de garantía. Usted está ahí para defender al ciudadano. Para que el Estado, con esa patana cargada del cemento que pesa muchísimo, no avasalle al ciudadano. Esa es la función tuya, juez, de la instrucción. Proteger al ciudadano. Me alegro que Francisco le ganara la batalla. A ese grupo de sinvergüenzas que lo acusó. Sí. Tengo que decirlo con... ¿Saben por qué? Porque ustedes maltrataron mucha honra ahí. Y le dieron muy duro a una familia trabajadora para prestarse el juego de una empresa multimillonaria que les robó al pueblo y lo utilizaron como chivo peatorio. Gracias, Geryan. Miren, los abogados nuevos deben de leer a la Casañe, deben de leer a Francesco Carneluti, deben de leer a Garó, porque ahí está la esencia de un derecho que no es para gente.